Durante 2013, la Unión Vecinal Amigos de Florida Oeste, UBAFO, celebró los 25 años de su fundación. Esa institución de Vicente López registra su origen en un sitio baldío que fue transformado por la participación de los vecinos. Por ese motivo organizó una cena de gazajo a sus fundadores y a la comunidad de Florida Oeste en general. Sí, 25 años, la verdad, de mucho trabajo, y la verdad con muchas satisfacciones, porque cuando el trabajo produce todo este tipo de cosas, uno se pone contento. La verdad es que pasaron tanta gente, uno tiene muchos recuerdos, mucha gente que trabajó aquí con nosotros y que hoy lamentablemente no está. Pero bueno, es la vida y hay que seguir adelante. ¿Cómo fueron aquellos primeros días y las mayores dificultades que enfrentaron? Bueno, creo que el momento más difícil fue en el año 2001, cuando teníamos el comedor infantil y que venían 140 chicos. Y eso demostró que había un gran problema aquí en la Argentina que teníamos que superarnos, ¿cierto? Y nosotros pusimos el pecho para dar nuestro granito de arena. Por último, ¿cuál es el destino que esperás para esta institución? El destino es este, que no se transforme nada más en un club deportivo, que sea un club comprometido con los problemas de nuestro barrio, y creo que lo estamos tratando y logrando con la creación del materno infantil, con la escuela de artes oficios y con los proyectos próximos que tenemos para la calle de Roca. Primero, la emoción que ya veníamos gestando de haber cumplido 25 años y, bueno, esta sorpresa que me dan los amigos, la gente del club, que es muy grande y, bueno, no hay palabras de agradecimiento, ¿no? Y, bueno, todo esto es para los chicos, todo el trabajo con los chicos que colaboran, que son muchos, los muchachos que colaboran, tratamos de dar lo mejor nuestro para los chicos. Y, bueno, así ganamos todas estas amistades y, bueno, todo muy lindo. Y los primeros años eran muy duros. Yo estaba bastante abocado al babi fútbol, me acuerdo que los primeros partidos tuvimos que pedir camisetas prestadas. Y, bueno, después de a poco, con la colaboración de padres, fuimos creciendo. Yo tuve la suerte de poder estudiar para esto. Yo soy técnico recibido. Tuve la suerte de poder trabajar con la escuelita, ir armando las categorías del club, salir campeón con más del 90% de chicos formados en el club, chicos que hoy están jugando en primera. Eso, por la parte deportiva, que más me toca. Y después la parte institucional, de, bueno, a lo largo de los 25 años, todo lo que se fue gestando, algunas cosas con muchas dificultades, otras con menos. Pero, bueno, acá con los muchachos, nuestras peleas son por hacer. Y creo que por eso la institución sigue creciendo y seguimos haciendo cosas y cumpliendo sueños de hacer cosas, ¿no? La verdad, ver después de 25 años a toda esta cantidad de gente apoyando, compartiendo, sintiendo lo mismo que sintimos nosotros cuando empezamos la tarea, multiplicándola y proyectándola hacia el futuro, realmente, gracias, Manu, realmente es emocionante y nos da cada vez más impulso. Ustedes como fundadores, ¿qué esperan para el futuro de esta institución? ¿Cuál debiera ser el espíritu que habría que conservar? Conservar, hay que conservar todo el espíritu cooperativo, solidario, ideológico, si se quiere, como se fundó el club con la idea de recuperar el barrio, de recuperar la participación de la gente, el compromiso, lo acaba de decir Daniel. Y me parece, de mi punto de vista, que hay algunas tareas pendientes, como ser, incorporar más a las nenas, a las chicas, a la tarea del club, sumar algunas otras actividades cultural, social. Bueno, hay un amplio marco de actividades para seguir multiplicando y trayendo, que gracias a toda esta gente que ahora se suma y llega, podemos soñar con hacerla también. Contento y triste porque hay gente que ayudó mucho para estos 25 años y que no están, y lo tenemos recordando en el corazón a todos ellos. Y bueno, y contento porque el barrio está ahí, siempre nos sigue a nosotros. Y nosotros seguimos con la misma fuerza de la primera obra que hicimos y tenemos todavía mucha fuerza para seguir haciendo más obras. ¿Qué fueron los momentos más difíciles? Aquellos primeros momentos donde no había nada, ni techo había. Y los momentos más difíciles fueron cuando empezamos. No teníamos nada y bueno, tuvimos una persona que creyó en nosotros, que fue Enrique García, y bueno, él nos dio el empujoncito que necesitábamos a este grupo para poder arrancar. Y bueno, creo que en estos 25 años no hemos defraudado a ninguna persona. Y lo que nosotros siempre estamos abiertos a que la juventud se arrime con nosotros y que venga con un espíritu de trabajar y de tener sueños como los tuvimos nosotros y lo hemos podido cumplir.